Barcelona ya no va solo en la búsqueda de Paul Popper, pues la Juventus levantó la mano y lo ha hecho de una manera desafiante. El conjunto italiano quiere de vuelta al francés entre sus filas y lanzó un anzuelo que bien podría picar el Manchester United. Se trata nada menos que del argentino Paulo Dybala, que lo ofrecería como moneda de cambio, ya que con la llegada de Cristiano Ronaldo, saturó el cuerpo de delanteros. Según publica el diario Sunday Mural, la directiva italiana pretende rescatar a Pogba de las garras de José Mourinho, donde no se siente a gusto, ya que no explota todo su talento al ubicarlo en posiciones donde no luce. Además, consideran que sería la dupla ideal para Cristiano Ronaldo, ya que los podría llevar a ganar la UEFA Champions League. Ya que nos encontraste, no nos pierdas. Suscríbete a nuestro canal de YouTube de Telemundo Deportes.